¿Qué es el grupo 6 de Salón C? Él es Leonardo y yo soy Sergio. Y bueno, hoy vamos a presentar el casco de realidad virtual. Este casco es nuevo, así que vamos a hablar todos sobre él y vamos a entrevistar a algunas personas para ver qué opinan sobre este casco. Vamos a escuchar los pros y contras de este avance tecnológico. Acompáñennos a conversar con la doctora Emilia Yuga Arbanzes de La Paz, psicóloga especialista en neurociencia. Bueno, claramente este producto es altamente nocivo para la salud de cualquier ser humano, chicos. No entiendo por qué ahora todo el mundo quiere ser un zombi. ¿Por qué cree eso, doctora? Pues verás, altera tu cerebro. Hay un punto donde el cerebro deja de diferenciar el mundo real del mundo virtual. Al recibir tantos mensajes ya preparados, respuestas y vivencias automáticas, el cerebro deja de imaginar y de crear y de cuestionarse. Según su opinión, este casco es muy malo, pero todo el mundo quiere comprarlo. ¿No estará exagerando? Bueno, de repente, para chicos como ustedes, este casco puede ser la solución a sus problemas o un escape del mundo real. Pero no, lamentablemente no creo que esté exagerado. Ya veremos qué pasará en el futuro. Bueno, ¿qué opinas sobre la tecnología que ha salido hoy en día? La nueva tecnología. Yo pienso que es una herramienta muy importante para todo el mundo, y en especial porque globaliza el conocimiento. El único problema que yo, por mis años, veo es que los niños, es una gran herramienta para ellos, pero los niños siempre tienen que estar atentos a las opiniones de sus padres. No me parece que está mala. ¿Te parece que se debe dosificar el tiempo de uso? Mientras que se controle cuánto tiempo lo van a usar los niños pequeños o los que lo vayan a usar, está bien, porque van a aprender de todas maneras. Y si no tuviéramos tecnología, creo que estuvieran que estar detrás de los libros, ¿no? Creo que más fácil es poder entrar a un internet o agarrar un libro. ¿Qué les gustaría a ustedes? Si lo utilizas de una buena manera, siempre te va a ayudar, por ejemplo, en los estudios, ¿no? Pero, en cambio, si lo utilizas para hacer bullying a las personas o dañar o dejar malos comentarios en YouTube, por ejemplo, ahí sería muy mal utilizarla. Pero para mí, en general, es muy buena la tecnología porque facilita la vida. ¿Usted dejaría que sus hijos utilicen esta realidad virtual? Yo particularmente no, porque pienso que los chicos, la edad que tienen ustedes, por ejemplo, tienen todas las ganas de soñar y poder imaginarse cosas, ¿no? Que a veces no son tan buenas como la realidad lo ponen, ¿no? Bueno, nos han dejado entrar en el área restringida donde están creando este casco de realidad virtual. Luego de conversar con la psicóloga, ahora conversaremos con el doctor Mars Opnion, quien también es el director de Industrias Opnion y el creador del casco. Gracias por recibirnos. Bienvenidos, chicos. Doctor, ¿cómo funciona el casco y para qué se creó? Bueno, con el casco puedes conocer lugares, visitar lugares, aprender cosas, todo sin moverte del sitio donde estás, sin tener que gastar plata. Simplemente pides lo que quieres ver y ya, ¿no? Pero ¿no sería raro que nadie saliera de su casa? Pero, ¿salir de su casa para qué? Si con el casco lo pueden tener todo. Tengo una duda, doctor. ¿De dónde sacó esta tecnología? Es bastante avanzada. ¿Te manda en cuenta el nivel de realidad que se siente al ponerse el casco? Un momento. ¿Qué es eso? ¡Miren! No les puedo decir quién soy, pero les advierto que ese lugar no es lo que parece. No necesita preguntarle al doctor Opnion. Él no le dirá nada cierto. Las respuestas que buscan son los narices. Revisen todo lo que puedan. Y salven al planeta. No, esto es una broma. Ese audio no es, no es, no es en tono de broma. Víctor, ayúdame. Te voy. ¿Qué se supone que estamos buscando aquí? ¿Qué se supone que estamos buscando aquí? No van a encontrar nada ahí. ¿Seguro? Y si te pararás a buscar sería genial. ¿Qué es eso? Eh, un escudo. No sé si ustedes han escuchado, pero mis papás me contaban de que Superlora hacía cosas geniales. Eh, me contaron que habían extraterrestres y que una vez trataron de invadirnos y nos salvó, un día dejó de aparecer las noticias y no vino más. Aún no creo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen con eso? Mocosos impertinentes. Me dejé el futuro en sus manos y lo rechazaron. ¿Qué mataste a Superlora? ¡Eres un monstruo! Nosotros confiamos en ti. ¿Superlora? ¿Qué más da? El mundo es mío. El futuro no existe. Este es el post-futuro. ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo!